Que sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me falta tu amor Pensando eso he venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas Aunque tengas razón Yo sé que lo has llorado Aunque digas que no Sé que hasta has deseado Que te vengo a lograr Yo, yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin ver No la puedo aguantar Que mi amor con la vida Si, si te dejo de amor Yo sé que lo has llorado Aunque digas que no Yo sé que hasta has deseado Que te vengo a lograr Yo, yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Que mi amor con la vida Si, si te dejo de amor Que tu, si te dejo de amor No la puedo aguantar Yo sé que lo has llorado Que me bonita No la puedo aguantar Que mi amor con la vida Que me majestá